En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita. Y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker. De estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despierta en mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial, este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Gracias por ver el video. Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedaran los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nunca hubo malidad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir De amor al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo para siempre No puedo evitar, ya te dé menos mientras estás La mano a mi tiempo y te vas No siento que quiero verte, verte Y pienso que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo Que recordarás que no iba a morir de amor Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír Vuelve a sonreír A recordar país A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio Amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven 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 Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar Vamos a jugar El juego En el que yo Era tu princesa Ven 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 Vuelve Siempre a mí Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay lugar que nada me da, el tiempo que pasé Andando por tus calles junto a ti Ven, quiero saber, por qué te fuiste sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso y ver tus ojos, disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya no volverá No hay nada más, adiós mi corazón En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro, te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en quererlos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano en el corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre De la esperanza dice quieta quizás sí ¡Gracias! 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 Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despierta en mis labios Pronuncian tu nombre Tartamudeando Supongo que piensas Qué chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Que aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón De mi corazón Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerque al final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir Dije amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño Venga por mí En silencio voy A construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir Dije amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre Y no puedo evitar Echarte de menos Mientras estás La mano a mi tiempo Y te vas Te siento que quiero Verte, verte Y pienso Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida pasaba Y yo sentía Que me iba a morir Dije amor Al verte esperando En mi portal Sentado en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo No recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida se pasa Y yo me muero Me muero Ven Ven Acércate Ven Ven Y abrázame Vuelve a sonreír A recordar París A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven 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 Hazlo por mí Ven Hazlo por mí Vuelve Siempre a mí Dime dónde has ido Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Regalarte mi cariño Darte un beso Ven 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 Quiero saber Quiero saber Quiero saber Por qué te fuiste sin mí Sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón No hay nada más No hay nada más No hay nada más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.